¿Cómo se ha jugado contra un buen equipo? Y finalmente aparece la capacidad de goleadora de Víctor y pudimos ganar el partido. Sí, me contaron los jugadores que la cancha estaba muy pesada, pero bueno, es pesada para los dos, ¿no? Pero sí, nosotros tratamos de respetar nuestro modelo de juego con posición de balón es larga, pero la cancha, y además del sol, pero ojo, no lo estoy diciendo como un pretexto porque es para los dos, ¿no? Y sí, en el primer tiempo terminaron bastante agotados mis jugadores. Sí, como le afecta a cualquier equipo, ¿no? Tú entrenas en Ayacucho, vives en Ayacucho y lo lógico es que juegues en Ayacucho, pero no tenemos una buena cancha desafortunadamente. Esperamos que ahora que van a volver a ir a revisar el estadio le puedan levantar el veto y nosotros podamos jugar realmente de locales. Gracias.